Hola, soy Anita de Lunita Anita y el día de hoy les traigo de nuevo recetas ya que estamos en miércoles de recetas y espero que el contenido de este canal sea de su agrado y si es así no olviden dejarme sus comentarios aquí abajo y sus sugerencias también son bienvenidas. Así que vamos a comenzar con este video primero con los ingredientes para este platillo. Ok, medio kilo de camarón limpio, dos tazas de queso mozzarella, una clara de huevo, perejil, sal, aceite de coco el necesario y egg roll grubs. Ok, como pueden ver estas son las grubs, es como si fuera una tortilla de harina cruda y la podemos doblar de diferentes maneras, este es a nuestro gusto y lo que vamos a hacer aquí será agarrar camarones, en mi caso coloqué solamente tres por cada roll pero igual ustedes pueden agregar más, es a su gusto y aquí pueden ver ya están acomodos los camaroncitos y les vamos a poner un poco de queso, pero bueno que digo poco si ya saben que nos encanta el queso. Vamos a ser generosos con el queso y le vamos a poner mucho, mucho, mucho queso, un poco de sal y perejil al gusto No sale Una vez hecho esto vamos a doblar las orillas, esto es para evitar que se nos vaya a salir a la hora de freírlos y como se pueden dar cuenta aquí yo había tomado dos grubs, así que no, solamente uno, uno, nada más, uno por favor Y bueno ya dobladas las orillitas vamos a tomar con el dedo un poco de la clara de huevo y se la vamos a poner en la parte de las orillitas, esto es para hacer que se peguen y no se vayan a abrir Lo tomamos de la esquina del otro lado y vamos a ir doblando tratando de mantener todo el relleno dentro del rollo y también como pueden ver aquí le voy a poner a esta orilla un poco más de clara de huevo que quiero que queden bien bien selladitos Ya pueden ver que aquí quedó el burrito, un taquito muy pequeñito y es lo mismo que haremos con todos los demás ¡Gracias! 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 Y así es como han quedado ya los rollitos En esta cantidad salieron bastantitos, me quedaron unos tres más Ahora sí vamos a pasar a un sartén y vamos a ser generosos con el aceite Bueno, no tan generosos pero vamos a ponerlo a que se ponga bien bien calientito y después vamos a agregar cada uno de los rollitos Como pueden ver aquí no se cubrieron por completo pero no hay problema, vamos a dejar que se doren primero por la parte de abajo y después que estén dorados los vamos a voltear y eso vamos a hacerlo con mucho cuidado tenemos que ver que todas las partes de nuestro rollito se doren por completo Una vez ya estén dorados los vamos a sacar del aceite y los vamos a poner en un colador para quitar el exceso de aceite ¡Y voilà! Así es como quedan ya los rollitos aquí acompañados de una rica y deliciosa ensalada Y bueno, así es como quedó el platillo ya terminado y como pueden ver esta receta está muy fácil, está súper sencillita pero es un giro completamente distinto a lo que llevábamos antes de pollo, pescado, pollo, pescado y carne Esta receta fue a petición de una de mis amiguitas que me comentó que le gustaría ver recetas con camarones y también postres, así que tomando en cuenta esta sugerencia fue que hice este video ¡Saludos! Este platillo la verdad a mí me gustó mucho Como pudieron ver yo lo acompañé aquí con ensalada pero igual ustedes pueden acompañarlo con lo que más gusten pueden hacer un espagueti, pueden hacer arroz o acompañarlo con quinoa con lo que ustedes gusten Y no olviden por favor si ustedes hacen algunas de estas recetas mandarme sus fotitos a mi cuenta de Instagram o a mi cuenta de Facebook También no olviden de seguirme por Snapchat Ahí pueden ver lo que hago así en el transcurso del día, incluso tras grabación En mi caso con nadie encontró un papá con su mamá Y si este video les gustó no olviden darle like y suscribirse Nos estamos viendo en el próximo video ¡Bye!